Bueno, muy bien, acá decidimos con nuestro piloto de dron, con Cristian, mostrarle este segundo video, que va a acompañar el que anteriormente subimos, así que te pido que lo busques en YouTube y lo veas. Decidimos subir más el dron para tener una vista más amplia de lo que es la Laguna Setúbal en Costanera de Santa Fe, como ya te expliqué, esos son los pilotes, que en una época el tren cruzaba esta laguna. Es importante la cantidad de agua que debería escurrir por este sector, esto debería estar lleno de agua, no se debería ver, claro. Esas partes con arena no se deberían ver. Nuestro piloto me dice que quiere ir para la zona del Faro, que es la zona de enfrente, allá en la Costanera, donde comienzan los pilotes. Mientras tanto él hace un paneo, como ustedes pueden ver, de lo que es Costanera de Santa Fe. Toda esa parte, claro, en épocas de abundante agua, de abundante lluvia, cuando viene bajando el agua de otros lugares, todo esto se cubre, lógicamente. Ambientalistas tuvieron que hacer un surco en una parte de acá del río, porque había peces que quedaban como en una trampa, entonces tuvieron que ayudar para que ellos también puedan nadar y salir de esta trampa mortal para ellos. Así que estuvieron ayudando. Lo que ustedes están viendo son imágenes del dron que nosotros tenemos aquí en Santa Fe Capital. Estamos haciendo periodismo a través de YouTube y ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono, del celular que figura en pantalla. Vamos mostrando imágenes de a poquito, ven algunos pescadores de la zona. Esta, les recuerdo, son imágenes desde la costa este de Santa Fe. Costa este de Santa Fe, ven autos estacionados, gente que por ahí está pescando, están tomando sol o tomando unos mates. Muy caluroso esta tarde, muy calurosa esta tarde. Bueno, muy bien, si el piloto del dron así lo decide, vamos a cruzar con el dron. Vamos a hacerlo cruzar la laguna Setúbal, acá arriba de los pilotes, para tener otra imagen y llegar hasta el faro. Muy buenas imágenes, estamos recabando en este momento, avanzamos con el dron de a poco y seguramente ustedes van a poder ir observando el teléfono si se quieren comunicar con nosotros al final de este video, al final de este video está colocado aquí el dron avanzando y viendo no solamente a los pescadores, sino a los montículos que se forman en el medio del río de la laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe. Les recuerdo que estamos en Santa Fe capital, Santa Fe capital a 180, más o menos, 180 kilómetros de la ciudad de Rosario y estamos a unos 35, 40 de la ciudad de Paraná. Final, lógicamente a través del túnel subfluvial tenemos el paso, un lugar inmejorable, es muy bella nuestra ciudad de Santa Fe. Aquí le estamos mostrando parte en imágenes, las partes de imágenes. Ahí está el faro, popular faro de Santa Fe capital, donde la gente no solamente viene a sacarse fotos, a tomar unos mates, sino que hay muchos festejos, cumpleaños, casamientos, ahí debajo del faro, es un lugar emblemático de nuestra hermosa Santa Fe capital. Regresamos con el dron, imágenes, ustedes pueden ver desde donde está el faro, el dron dando vueltas, su cámara y mostrándonos todo el panorama. Es muy lamentable, nunca lo hemos visto así, con tan poca agua, a la costa negra santafesina. La verdad es que nunca la hemos visto así, tan baja, tan baja. Muchísimas gracias por seguirnos, los dejo con música. Esto es Mundo Drone, Marcelo Lefe y Cristian, nuestro piloto u operador del dron. Un abrazo muy grande para todos. Mundo Drone, Marcelo Lefe y Cristian, nuestro piloto u operador del dron. Mundo Drone, Marcelo Lefe y Cristian.